En un barco navegué, y el mar ya recorrí, la más bonita sirena, entre las olas vi, sus ojos de verde mar, sus pelos rubios como el sol, cantaba tristemente, una canción de amor. Me dio su cola para nadar, y dormida navegué, hacia una isla de cora, donde mi amor le declaré, cuando hecho la naturaleza, en mi sueño desperté. Me dio su cola para nadar, y dormida navegué, hacia una isla de cora, donde mi amor le declaré, cuando hecho la naturaleza, en mi sueño desperté. Hoy no dejo de pensar, en mi sueño de ayer, en la bonita sirena, de que me enamoré, que triste desperté, tu sueño de ilusiones, ovea la realidad, y de distintos colores. Me dio su cola para nadar, y dormida navegué, hacia una isla de cora, donde mi amor le declaré, cuando hecho la naturaleza, en mi sueño desperté. Me dio su cola para nadar, y dormida navegué, hacia una isla de cora, donde mi amor le declaré, cuando hecho la naturaleza, en mi sueño desperté. Me dio su cola para nadar, y dormida navegué, hacia una isla de cora, donde mi amor le declaré, cuando hecho la naturaleza, en mi sueño desperté. Me dio su cola para nadar, y dormida navegué, hacia una isla de cora, donde mi amor le declaré, cuando hecho la naturaleza, en mi sueño desperté.